¡Ay, no, no! ¡Pero buena! No tengo ningún tipo de vergüenza apareciendo así en el primer plano del vídeo. En fin. En este vídeo voy a estar probando el secador Dyson. Obviamente esto no es ningún tipo de publicidad, ojalá, pero no, me lo han regalado por mi cumple. Lo enseñé en el anterior vlog y algunas, bueno, igual solo tres personas. Me dijisteis que hiciera un vídeo probándolo, que os dijese que tal y tal, así que eso vamos a hacer. Como veis, literalmente sigue cerrado. Pero bueno, lo primero, lavarme el pelo, porque esto da vergüenza. Y así pues ya lo probamos literalmente todo, secar, peinar. Voy a probar algunos trucos que he visto en TikTok con esto. Así que eso, me voy a la ducha y ahora vuelvo. Ya estoy, ya estoy. Pelo limpio, me he maquillado porque claro, vamos a estar aquí un rato y pues quería salir un poquito más mona. Pero claro, me tenía que maquillar rapidísimo porque no quería que se me secase el pelo. Porque obviamente vamos a poner a prueba con un secador. Información así rápida. Es el secador de Dyson, el Supersonic. Como os dije en el anterior vídeo, lo que yo realmente le tenía echado el ojo era al airgrab, al moldeador de Dyson. Pero siendo objetivo, lo más útil y necesario para mí es un secador. Así que creo que ha sido mucha mejor elección. Y además, esta mañana he descubierto que este secador se puede convertir en el moldeador. No me enrollo con eso, después lo cuento mejor. Pero bueno, lo más llamativo de este secador realmente es su precio. O sea, vale 450 euros. Pero todo el mundo habla maravillas de él. O sea, no he escuchado ni una sola mala palabra hacia este secador. Realmente cuando me lo compraron no les costó 450 euros. Gracias a Dios, porque había una oferta. Les costó 399. Ahora estoy viendo que ahora mismo en Amazon está a 389. Pues mira. Tiene 4 estrellas y media de valoraciones. O sea, se ve que todo el mundo está contentísimo con él. Yo la verdad que estaba súper escéptica. Porque es que digo, vamos a ver, con un secador va a costar ese dineral. O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace esto para justificar ese precio? Yo desde luego que no lo sé. Pero me voy a quitar la toalla y me voy a empezar desenredando el pelo. Obviamente, aunque este secador dicen que no daña o no daña tanto el pelo, vamos a aplicarle calor. Así que hay que protegerlo. Yo pues utilizo este producto de War Organics, el South Bandy. Que es para ayudarte a desenredar el pelo y para protegerlo del calor. Está muy bien, la verdad. Y para desenredarlo de cepillo utilizo este Tangle Teaser. Este creo que era el especial de cabello fino. Últimamente estoy como bastante interesada en las cosas del pelo. Supongo que tiene que ver con que ya lo tengo largo y porque me lo quiero arreglar más. Y supongo que por eso también me empezó como a interesar esto de los secadores y los moldeadores de Dyson. Como veis, sigo teniendo el pelo súper mojado. Yo la verdad que siempre he sido de dejarme el pelo secar al aire. Pero desde que me hice el alisado de War Organics, pues me lo seco con el secador porque el alisado se activa con el calor. O sea que si no me doy con el secador, pues no se me queda como tan tan liso. Voy a poner mis pendientitos para estar más mona. El caso es que el otro día leí que es que dejarse el pelo secar al aire tampoco es bueno. O sea, bueno, a ver, si vives en un sitio como de muchísimo calor que el pelo se te seca completamente en 10 minutos al sol, pues nada, perfecto. Pero de normal, secarse el pelo y estar ahí en casa con el pelo húmedo horas es malo para el pelo porque por lo visto lo pudre. Yo eso no tenía ni idea. Lo leí el otro día y me quedé en shock. Me quedé como, entonces qué, porque si aplicar calor al pelo es malo y lo estropea y dejarlo húmedo también es malo y lo pudre. Ahora qué hacemos. Así que bueno, si es verdad que este secador no estropea tanto el pelo, pues oye. Voy a proceder al unboxing. La caja es como bastante grande. Te dice aquí todos los cabezales que traen, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Y bueno, pues en general un poquito de información por todas partes. Una cosa que llama la atención es que dice fast drying, no strength heat. ¡Idiós más querida! Que te lo seca rápido y sin calor extremo. ¡Ah, qué emoción! ¡Qué emoción! Este es como el más básico, el color que salió primero, después han salido otros que son azul y dorado, otros que te vienen como con un cofre, pero obviamente vale como más caro. Yo ya me elaboraré una cajita mona para guardar las cosas. ¿Cómo se abre esta caja? Tan misteriosa. Parece que es como un cajón, ¿no? Ay, 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 es que no se caiga. Vale, lo primero que nos encontramos es la pieza del secador, la pieza principal. Digo con miedo de que se me caiga todo. Viene el cable así metido en una caja y enrolladito, muy bien protegido. El tacto del secador es como de este plástico que es como aterciopelado, suave, como un poco mate, se nota consistente, pero no pesa mucho. El cable la verdad que es bastante largo, cosa que se agradece mucho. Siguiente cosa. Vienen todos los accesorios recogidos por cajita. Vale, el primero que me he encontrado es este, que es el finito. Os voy a decir para qué sirve. Lo llaman boquilla estrecha y te pone Wider & Thinner for Precision Styling. O sea, como para peinarte el pelo de forma más precisa. Este es como para darte forma al pelo, para hacerte el styling, vaya. Siguiente. Este pedazo de difusor. Este yo en verdad no me sirve de mucho, pero bueno, pues te viene y ya está. Creo que estaría guay quizás como que te vendieran la pieza principal del secador a un precio más barato y que tú después te pudieses comprar los cabezales que te hiciesen falta. Porque yo, por ejemplo, esto no lo voy a utilizar. Esto es de rizos. O sea, yo qué rizo me voy a hacer. El nombre de la pieza es difusor y sirve para definir los rizos y reducir el encrespamiento. Ok. Y ya en esta caja te vienen los otros accesorios. Y después viene un QR que te dice que es para desbloquear beneficios exclusivos. Siguientes accesorios. Este es uno de los que más me llamó la atención porque nunca había visto nada igual. O sea, es súper, súper raro. De hecho, en la caja su nombre lo ponen en otro color. Así que igual es un accesorio que viene nuevo. No lo sé. Se llama accesorio para cabello encrespado. Suaviza el cabello encrespado gracias al efecto coanda. Dice que es para un acabado suave y que atrae los pelos más largos y como los baby hairs. Utilizando el efecto coanda. Básicamente es como para aplazar los típicos pelillos que se quedan así como por el aire porque están un poco encrespados. Pues esto promete quitarlo. Siguiente accesorio. Este no lo había echado ninguna cuenta. O sea, ¿para qué sirve esto? Se llama accesorio con peine de púas anchas. Ayuda a dar forma y alisar el cabello con todo tipo de rulos, rizos y bucles a medida que se seca. Ay, pues pensaba que iba a ser el típico peine de secador que te tira un montón del pelo. Pero no, la verdad que es bastante cómodo. Pero creo que está como más pensado para pelo rizado. Y después, el último, es esta pieza. Es prácticamente como un aro, muy pequeñito. Pone que sirve accesorio para secado suave. Pues ya sí que no hay nada más en la caja. Así que vamos a lo interesante que es probar el secador. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. La verdad que estéticamente es súper bonito y es súper característico esta forma. Y literalmente han salido muchísimas copias de este secador porque la verdad que llama un montón la atención su forma. Tema botones. Te viene este que es para encender. Este que es para poner aire frío. Después este que según le vas dando se van encendiendo unas lucecitas aquí y va aumentando el calor. Y este es lo mismo pero para la intensidad. O sea, para que salga el aire como más fuerte o más suave. Tiene tres intensidades de calor y tres intensidades de fuerza, de potencia. Primera potencia, lo escucháis. Segunda potencia. Y tercera. Vale, está como un minuto con este lado y aunque las puntas todavía están húmedas, ya por arriba está prácticamente seco. Se nota que va el aire como súper dirigido. O sea, ya noto la diferencia con los típicos secadores porque un secador normal lo enciende y va como el aire más disperso aunque tenga la boquilla así. Este es como súper potente y va como en chorro. O sea, literalmente el aire es como que se mantiene así. Vale, han pasado como tres minutos así y ya me noto el pelo como bastante seco. Obviamente no del todo, pues las puntas siguen un poco húmedas. Y vamos a probar un hack, un truco que he visto en TikTok. Que dicen que es la razón por la que tiene este agujero dentro. La cosa consiste en coger un mechón de pelo, así más o menos, que te quepa por el agujero, vaya. Vale, ya está adentro. ¡Qué miedo! ¡Wow! Me han secado las puntas literalmente en un segundo. Vale, ese truco es muy guay. Quizá no te sirve para secar la parte de aquí, pero para secar las puntas, que es como algo complicado de secar, mola un montón. Lo voy a probar otra vez, con otro mechón. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué chulo! Allá voy. ¡Wow! Me ha encantado ese truco. Es verdad que, como soy de pelo fino, a mí todo lo que sea aire-viento, me lo enreda bastante. Y al ser como tanto aire potente ahí directamente, pues algo me lo ha enredado, la verdad. Pero nada que no se pueda arreglar con una cepilladita. Voy a probar este accesorio, a ver si noto alguna diferencia. No sé, muy bien. ¡Ah! Es básicamente imanes. O sea, no va en roca ni nada. Literalmente esto es un imán. Y ya está. Pues muy fácil. Vale, no sé si son cosas mías, pero con este accesorio creo que hace como que el aire no vaya tan dirigido, sino como que lo dispersa más. Igual como para secarte así como más por encima. No sé. Vamos a pasar a peinar el pelo. Ya prácticamente... Bueno, prácticamente no. Ya está seco, 100%. Me lo ha dejado súper lisito. Obviamente vamos a tener en cuenta que yo tengo hecho un alisado, pero me lo noto como más liso y suave que cuando utilizo un secador normal. Espero no estar sugestionándome, pero no. Literalmente creo que es así. En mi opinión, todos los secadores que han salido de imitación a este, creo que son similares por fuera, pero no creo que tengan la misma tecnología por dentro. Esa es mi opinión. O sea, no creo que puedan ser iguales porque no. Vale, voy a poner la boquilla de peinarse y me voy a dividir el pelo por secciones. Me voy a hacer dos secciones nada más. Tampoco me quiero como complicar muchísimo porque a mí la verdad que tampoco me encanta como tirarme una hora con el pelo. Entonces me he cogido un cepillo de estos. A mí esto se me da fatal lo de coger el cepillo con una mano y el secado con otra. Pero vamos a probar. La idea es como darme forma a las puntas y ponerlas igual como un poquito así hacia adentro para dar como ese toque ochentero que se lleva ahora tanto. Mi fijación por los secadores Dyson empezó por culpa de Matilda Eyer. Si no la conocéis, esta chica rubia danesa con el pelo así siempre como en una Honda monísima con mucho volumen. Y bueno, pues yo la verdad que soy todo lo contrario a eso. O sea, mi pelo es cero volumen. Pero bueno, vamos a intentar darle un poquito de forma con esto. Mira, de verdad es que es intentar colocar el cepillo y mi cerebro es como que colapsa. Es como que no va a hacer cosas con las dos manos a la vez. No, así no es definitivamente. Mar, mar. Ven. Sirve más que la punta. Cuando esté a la punta es... Ay, 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 rubia. Vamos practicando las técnicas en secado para que no me salen. Como le den media vuelta ya enreda. Ya. Él, 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 pasando el rollito pero sin liar el pelo. Pero ¿por qué te tienes que pegar tanto? Y ahí ya sería, ahí, sin liarla para arriba, sin subir para arriba nunca. Mi cerebro literalmente colapsa intentando hacer esto. Lo voy a intentar un poco más y si no voy a parar porque si no, aunque esto digan que no quema, me voy a chicharrar el pelo de tanto intentarlo. No lo sé. Este sí. Un cuadro, sinceramente. Tengo que practicar más esta técnica. Es que solo hago enredármelo. Ay, qué horror. No. Guau, se me da tan mal hacer eso. Literalmente yo darme forma al pelo, que no sea alisarlo con un secador. Pues míralo, por hoy tiro la toalla. Mi sueño era dejarme las puntitas así. He cambiado el plano porque ahora quiero que nos fijemos en los típicos pelitos estos porque voy a utilizar el último accesorio. A ver si es verdad que te deja como esto todo súper plano y sin pelitos volando, ni en crepado, ni nada. Guau, es que parece algo raro, ¿eh? O sea, parece como un calamar o algo así. Grábales las caras, las caras. Oye, sí, 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 sí. O sea, la diferencia de esto con esto. O sea, aquí noto como... Y aquí no. O sea, todo súper plano. Brujería. Me falta por aquí detrás, pero... ¿Veis? Es como que atrae el pelo a esta zona. Y claro, al ser así como curvo, como que lo aplasta. Este accesorio me parece muy interesante. O sea, literalmente es como el toque final para que se te quede todo como súper planito hacia abajo, sin esa capa así como de encrespamiento que siempre se queda así como un poquillo flotando. Yo por el alisado ahora tengo el encrespamiento súper reducido, pero siempre hay algo. Y, o sea, es que lo noto, ¿eh? Me noto esta parte súper suave y como plana. De momento, mis cosas favoritas, lo de meter el pelo por el agujero y esto. Vale, pues ya solo nos quedaría el toque final, que es un poquito de aceitito para el pelo. Ahora utilizo este de Evo Organics. También lo alterno con el de Jisoo. Pero bueno, hoy me voy a poner este. Un par de gotas. No me subo mucho porque si no es aceite para el pelo. O sea, me lo engraso. Y yo ya lo tengo suficientemente graso. Pero por aquí... Este aceite es locura, ¿cómo huele? Algo onda azúcar. Vale, lo voy a poner un poquito de aceite de labios, que se me han quedado secos de tanto hablar. Y valoraciones finales. Resultado final de mi pelo es este. La verdad que es súper bien. Obviamente aquí he estado un ratazo porque he estado probando diferentes cosas y tal. Y peleándome con la boquilla esta. Que está peleando acabado. O sea, yo voy a aprender a utilizar esto con esto, como que yo me llamo Eva. Pero en cuanto a secado, lo seca rapidísimo. La diferencia de este secado con otros secadores es que coge el aire por aquí. Un secado normal pues lo coge de un lado y lo echa por el otro. La forma que tiene y la tecnología que utiliza es que esto expulsa mucho más aire que un secado normal. Pero como más concentrado y a una temperatura constante y menor que los secadores normales. Pero al ser como tan concentrado y tan constante, pues consigue secártelo más rápido y sin dañar tanto el pelo. Y esa es básicamente la razón por la que dicen que esto daña menos el pelo. Eso es algo que obviamente no ves con un primer uso, sino que ves como más en el tiempo. Que aunque estés utilizando el secador, cada vez que te laves el pelo, pues no te lo ves como más dañado. Así que sobre eso pues ya os iré contando, pero realmente pues tiene sentido. Porque si utilizas menos calor, pero como más concentrado y como más potente, pues tiene lógica que estropee o queme menos el pelo que uno normal. O sea, es que el chorro que sale de aquí, os juro que es muy potente. Después lo que os he dicho respecto al moldeador, la duda que tenía yo si entre este secador y el moldeador. El moldeador lo he visto en tienda y es verdad que la potencia de aire que utiliza es muchísimo menos que esto. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Hay un accesorio que tú se lo pones aquí y convierte este cabezal en el cabezal del moldeador. Y entonces tú ya le puedes poner los accesorios del moldeador a esto. Realmente de lo que es el Airgrab de Dyson solo me interesa el palo este como que te va absorbiendo el pelo y te hace las ondas. Que en verdad yo no soy chica de ondas, pero quiero serlo de vez en cuando. Entonces he visto que el adaptador vale como 20 euros o así y lo que es el palito cuesta 50. Entonces por 70, 80, dependiendo de donde lo compres, puedes convertir esto en el moldeador. Pero teniendo el aparato del secador que yo creo que para el día a día es como mucho más útil. Es verdad que una cosa que he notado es que como el aire sale como tan intenso, tan concentrado, al yo tener el pelo fino me lo he enredado un poquito en el proceso. O sea, me he tenido como que volver a desenredar las puntas. Es verdad que es algo que me pasaba también con los secadores normales, pero igual no tanto. Eso sí, el acabado de esto no me lo dejan los secadores normales. O sea, me veo el pelo como mucho más liso, con menos encrespamiento, más suavito. No sé cómo funcionaría esto en un pelo ondulado. Igual también se lo deja bastante liso. O seguiría necesitando como la plancha. Pero yo creo que utilizando cepillo y este cabezal conseguirías como un pelo muy liso. Entonces, la pregunta final, la pregunta del millón. ¿Merece la pena el secador Dyson? Opino que en parte sí, si el secador es algo que está como en tu día a día, algo que utilizas mucho. Porque es verdad que algo de diferencia sí que noto. Pero es verdad que la diferencia en precio respecto a secadores normales es brutal. Y realmente lo convierte como en un producto bastante de lujo. Entonces, si tienes ese dinero, si te lo quieres gastar en algo para el pelo, sí que me parece muy buena inversión. Pero sinceramente es que debería costar como 100 euritos menos. En plan, 250 ya iría bien con esto. Es verdad que la diferencia no va a ser nada del otro mundo. Porque al final pues no deja de ser un secador. Pero sí que veo como mejoras, ¿sabéis? Tanto en el acabado como en el tiempo de secado. Creo que es algo que se le puede sacar bastante partido. Si tienes como técnicas utilizando secadores, yo me voy a poner a ello. Y después creo que también es un gran plus poder ponerle el accesorio del moldeador. Entonces también opino que si tienes dudas entre este, el Supersonic y el Air Grab, yo me compraría este. Porque es mucho más potente y al final lo puedes convertir. Cosa que todavía no he probado, pero lo compraré, lo probaré y os contaré. Entonces ya, conclusión final, final, final. Creo que es algo que no te va a cambiar la vida respecto a un secador normal. Pero si tienes ese dinero y te lo quieres gastar como en un accesorio para el pelo, creo que es muy buena compra. O sea, no vas a estar para nada insatisfecha con esto. O sea, creo que es un producto que funciona perfectamente y que cumple todo lo que promete y pues que te deja el pelo muy bien. Y eso sería todo respecto al secador. Y bueno, ya que estamos, continuamos con el vídeo. Es domingo, no sé qué vamos a hacer hoy. Creo que vamos a salir a comer ahora. No sé qué más haré, pero bueno, os venís conmigo. Os voy a enseñar mi pelo por atrás. La verdad que ya lo tengo súper largo, pero mi intención es tenerlo como por aquí. Quiero ser Rapunzel por lo menos. Mi madre lo ha probado que también se ha lavar pelo y lo tiene húmedo. Esto es para aumentar, bueno, esto es para encenderlo. Y una vez lo encienda, esto es para aumentar el calor y esto es la potencia. Se ven tres lucecitas. Es que es muy potente. Pues maldita es sangre y a mí no. No me va a salir porque no. Ay, te salí un poco. Te estoy re liando. No. ¿Somos peluqueras? No. ¿Vamos a hacerlo? No. No le vamos a quitar el trabajo a nadie. Literalmente. Simplemente nos vamos a secar el pelo. La puntilla. Es que he visto a una chica, han visto que hacía así, simplemente... Y el pelo, así. Así, desafiando la gravedad. Falsas. Muchas. No, tío, que se veían diversas. Y no has conseguido hacerse ni una puntada. Y por eso me la haría para afuera. ¿Cómo que no? Yo me veo el pelo así. Sí. Que sí, que yo no tengo la acción. Y así que parezca como que está rebotando. Que no, que eso se pone la gente rulos y todo. No, pero me he comprado un accesorio que es como para darte volumen aquí, para que no se te vea el pelo como tal. Y es como un rulo con una pinza y te... Para ir por casa con el pelo así. Ah, claro. Y entonces cuando te lo quitas, aquí tienes volumen y no la cara a chupar. Sí, de toda la vida. Las mujeres iban así por las casas. Pero no el rulo, en plan así más. Sino como una cosa en plan así. Una cresta doble, como parece pamita y croissanes o algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso de los años 60 de la americana. Me gusta la potencia de este secador y el ruidito que hace. Ya. El ruidito es muy agudo, ¿eh? No, pero el de las peluqueras es peor. Mira, te voy a hacer el truco que he visto antes y te seca la punta súper larga. Es que yo creía que el Dyson funcionaba así, metiendo el pelo en el agujero. No, es un truco que la gente dice. Pero es que yo creía que eso funcionaba así. ¿Es un imán? Sí, es un imán. Vale. Vamos a intentar quitarle el engrefamiento a mi madre. Qué mínimo. Que no sé si se ve. Se hizo realizado hace poco, así que, bueno. Es que se inunda. Dyson comprende. A ver si hubiera hablado antes de hacerlo, muchas facetas de la comodidad. Pues sí, ¿no? Sí. Yo creo que te ha quitado los baby hair esos que tú tienes tiesos. Ahora un poquito de aceitivo. ¿Qué opinas del secador? Yo tenía ganas de tener uno y ya lo tengo. Mi tesoro es mío. Sí, o sea, no deja de ser un secador, pero es verdad que algo mejor sí que es. Por el precio que tiene debería salir una peluquera de la caja junto con el secador y hacértelo y echarte después la mecha, el tinte y todo. Y Dyson le paga también. Claro. Como un duende peluquero debería venir con el secador por ese precio. No sé, que tuvieran una vez al mes alguien que diera un cursillo en el corte inglés o algo así, ¿no? La verdad es que han estado aquí en Málaga haciendo como una, no sé si era una masterclass. Me pedí una cita online, pero como estamos liadas en cocina, pues no pude ir ese día. Esto y las uvas cotton candy, gracia. También creo que está guay. Si eres una persona de pelo liso, pero pelo encrespado, ¿sabes? Sí, sí. Que te puedes quitar todo ese encrespamiento simplemente secándote. Sí, para la gente que no lo gusta. No tenés que usar la plancha. Nos vamos a comer. ¿A dónde va, May? No sé. Una cosa que se mal voy a decir es que esto se abre así y como por aquí es donde entra el aire, se puede limpiar porque por aquí pues pueden entrar pelusas y tal. Y ya después pues lo cierra y ya está. Para mantenerlo limpito. Hemos pedido ensaladilla. Para mí esta ensaladilla es la mejor del mundo. Buenísima. Buenísima. Bueno, hemos entrado al bazar y ya está puesto todo lo de Navidad. A ver si hay algo interesante. Aunque ahora mismo la casa no está para comprar nada de Navidad, la verdad. Bueno, ya de vuelta en casa que hemos salido a comer y a merendar. Y nada, nos hemos pasado por el bazar a ver si veíamos como una caja, un esgeser, algo así como acolchadito para tener guardado el secador. Pero nada, no había nada. También es que al bazar que hemos ido que abre los domingos no tienen mucha cosa. El caso, he sacado mi funda del portátil que ahora mismo estaba sin utilizar. Y la verdad que viene guay. O sea, me ha cabido todo. Está ahí todo como bien recogidito y guardado. La pieza del difusor, la grandota, no cabe. Pero como tampoco la voy a usar, pues la he metido en un cajón y ya está. Y lo que me he comprado en el bazar. Bueno, en realidad yo quería como una felpa esta así. ¿Felpa? Lo mismo felpa no es una palabra muy universal, aunque yo siempre lo haya llamado así. Pero una banda... No sé cómo llamarlo. Lo siento, yo lo llamo felpa y no se me ocurre otra cosa. Pero vamos, la banda esta así como elástica, las típicas que nos poníamos cuando éramos chicas. Pues quiero una en negro, pero tenían colores como súper random. Rojo, azul es como súper feo, entonces nada. Pero esto, esto... Y últimamente me he guardado algunos peinaditos en Pinterest con pinzas. Así que me he cogido estas. Dios, es que yo tenía estas de pequeña. Me acuerdo que tenía roja como con cuadritos. Y no sé, creo que puede quedar guay. A lo mejor te pido quemar una coleta. Y para agarrar a lo mejor algún pelillo por aquí y tal, pues ponerme como unas cuantas pinzas. Y después me he cogido estas que tienen así como un poquito de volumen. No son como estas que son como 100% metálicas. Y estas me han costado 0,75 y estas 0,60. Nada, a veces una chica necesita ir al bazar y comprarse cuatro tonterías. Voy a probar cómo queda alguna. Madre mía, hoy me he tocado el pelo una barbaridad. O sea, mañana ya lo voy a tener graso. Pues yo qué sé, para ponerme alguna así como por aquí. Igual esto está siendo ridículo. A lo mejor una aquí, que en el vídeo no se ve. Una como así. Bueno, mejor puesto, pero ya sabéis, como este rollito. Creo que puede quedar como divertido. Quería pinzas doradas, pero no tenían. Tenían solo plateadas. No, es que este bazar no es de los que a mí me gustan. ¿Qué más? Updates. Mañana ya es lunes. Otra vez. O sea, este fin de lo he aprovechado cero. Estoy leyendo mi año de descanso y relajación. Estoy bastante viciada. Hay gente que me ha dicho que es un rollo. No sé, a mí personalmente me está gustando. Me parece como spicy. No, en verdad spicy no es como acidillo el libro. Sí, bastante ácido. Me gusta mucho la pinza aquí. Me voy a poner otra. No sé, creo que queda bastante divertido. Igual grabo vlog esta semana. Que va a ser así como de cambios, coger nuevas rutinas y todo eso. Creo que voy a limpiar un poco el cuarto. Voy a limpiar la mesita de noche, la estantería, los muebles. Y después me hace un poquito de skin care y mascarilla. Sí, porque me podría tirar ahora en la cama, estar con el móvil y tal. Pero no. Me voy a poner un podcast y me voy a poner a limpiar, recoger un poco. Así yo ya mañana empiezo como con más ganas y más a gusto aquí estudiando. ¡Gracias! Pausa en mi limpieza porque antes se me ha olvidado enseñaros esta cosilla que os quería enseñar. Esto es como un masajeador de cuero cabelludo. Como veis se coge por aquí y por aquí tiene unas púas que son blanditas. Y esto cuando tú te echas el shampoo en la cabeza te ayudas para limpiarte la cabeza y como masajear el cuero cabelludo. Entonces ayuda un poco a que me dure más el pelo limpio y además yo me noto como que me he lavado el pelo mucho mejor. Al final lo importante cuando te lavas el pelo es limpiar lo que es la cabeza, el cuero cabelludo. O sea, esta parte de aquí no se ensucia. Esta zona pues no hace falta estar dándose así con el shampoo. O sea, lo importante es limpiarse esto y después esto con el shampoo que cae de la cabeza es suficiente. Entonces es verdad que a veces con los dedos un poco cansados, no nos damos bien por todas partes y eso. Y esto pues es mucho mejor porque son un montón de puitas, te vas dando así y me está gustando mucho. La verdad estoy utilizándolo siempre que me lavo el pelo. Y esto lo podéis comprar en mil millones de sitios. En plan Primor, bazares, Aliexpress, bla 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 bla. Habitación limpia, me siento mucho más en paz ahora mismo en este espacio porque he quitado cosas de en medio que me llevan molestando semanas. Un gustazo. Y ahora voy a limpiar estas brochas porque yo las tengo aquí encima siempre. Entonces pues quiera que no les cae polvo. Y además que están bastante usadas, más de lo que me gustaría. Así que no lo voy a procrastinar más porque al final si usas este tipo de cosas estando sucias te provocan granito, brote, etc. Y no queremos eso. Voy a utilizar... Voy a utilizar Fairy para limpiar las brochas y después utilizo también esta cosita de aquí que me la pongo en los dedos y voy frotando las brochas aquí mismo. Voy a hacer el truco de limpiar la Beauty Blender que es poner un vasito con agua. Ahora le voy a poner Fairy y meto esto adentro y se va un minuto al microondas. Me raya un poco porque obviamente esto flota y sobresale, pero bueno, voy a meterlo. Vale, ya lo he sacado del microondas, no ha pasado nada. Ahora hay que dejarlo como un minutito aquí dentro y ya después escurrirlo hasta que salga todo. Pues bueno, se ha quedado bastante limpia. Se me ha roto por aquí, no sé si estaba rota de antes la verdad, pero bueno, no pasa nada. Y esto de aquí no ha salido del todo, pero sigue estando mucho más limpio. La tinta roja que tenía por aquí tampoco ha salido del todo, pero vaya, en general está mucho más limpia. Bueno, después de tanta limpieza del cuarto, ahora me voy a limpiar yo, me voy a desmaquillar y me voy a poner una mascarilla. Bueno, ya estoy en la cama, son las once y media, me voy a ir a dormir en cero coma. Uno de los hábitos que quiero cambiar es mi horario del sueño porque yo no sé en qué momento empecé a convertir en lo normal dormirme a las dos, dos y algo. Y eso no puede ser porque después me es imposible madrugar antes de las nueve de la mañana. Así que nada, lo que voy a hacer ahora es hacer una lista de los objetivos que me pongo de cara a la semana que viene. Así ya los tengo presentes mañana nada más levantarme, que si no ya después empieza la semana, uno empieza a hacer cosas y no se ha puesto ningún objetivo. Y nada, después a leer un poquito y hasta que me quede dormida. Pero nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya entretenido. Supongo que la parte de vlog se habrá quedado cortita, pero bueno, lo que quería realmente en este vídeo era probar el secador. Y nada más, que nos vemos muy pronto. No os olvidéis de suscribiros al canal si todavía no lo estáis porque YouTube me dice que la mayoría de la gente que me ve no está suscrita. Muy mal. Os leo y hablamos en los comentarios y hasta pronto. Adiós.